buenos días compañeros hola cómo están y la idea en este momento es trabajar seguir trabajando el puente h y de pronto ver es el enfoque que le estoy tratando de dar este trimestre para tener un enfoque algo distinto de los otros trimestres que se les ha dado entonces el enfoque que venimos a trabajar para este trimestre entonces nos vamos a acercar primero con un módulo que quise adquirir para esta ficha en especial ya que es la que yo soy líder el instructor líder entonces pues y veo que es algo juiciosa la ficha entonces pues quise como más bien dar el desarrollo con estos modos estos kits en ese marco en ese marco entonces pues la idea es presentarles lo siguiente el puente h cuál es el objetivo del puente h el objetivo real del puente h no es que usted maneje una dimensión de un motor cuando tú trabajas una dimensión de un motor normalmente se aplican en ventiladores se aplica el puente h al con controlar motores ya grandes y motores grandes que manejan buen batiaje buenos caballos de fuerza al manejar el puente h te permite un gran rango de proyectos a desarrollar con el concepto el concepto de manejar un solo motor pero el puente h tú lo puedes trabajar ya para dos coordenadas x y y serían dos motores un ejemplo de esto que este grupo también lo ha trabajado es el carrito 2 el carrito son dos motores el carrito con rueda loca si ya otros proyectos tres ruedas podría ser tres ejes una moto cuatro ejes otro carrito pero con cuatro motores ya sería más tipo carro tanque o por ahí drones aéreos drones acuáticos un drone acuático por ejemplo un submarino está una aún solo a un solo motor ciertos tendría solo un motor pero necesita tener como dos hélices que le den la dirección para subir para hacer desplazamientos z xd necesita unas 222 direcciones en la parte de atrás del motor pues en este caso si hacer una breve introducción y desarrolla totalmente el concepto de puente h si completo un buen puente h con un buen nivel de potencia y control tanto en protoboard y llevándolo a el lado de un kit ya desarrollado armado del puente h de discreto llevándolo a un kit ln 298 n que puede servir para prácticamente fácilmente para un arduino un fichar técnico muy fácilmente les puede servir pero en este momento entonces la idea es pues empezar a trabajar una el concepto empezarlo a llevar enfocado hacia el desarrollo de quién hacia el desarrollo de hacia el desarrollo de no 3 se me desenfoca a veces a ver a ver si enfoque 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 no me enfocó ahí llevar este desarrollo a una ascensor cierto entonces pues para mi caso lo que me interesa es la estructura general no hacer un super edificio y en este momento nos estamos ayudando con una estructura que ya viene prediseñada de la casa matriz esterno cierto compramos cuantos módulos en este momento ya los tengo sobre mi escritorio entonces les puedo mostrar tenemos son seis módulos en total entonces necesitan al profesor para que podamos estandarizar todos los mismos proyectos y mismos trabajos que se van a hacer este puente h en este caso en particular nuestro puente h que tenemos esterno cierto y va a controlar solo va a ser controlado por un solo motor si tiene en su tú que tiene como su hilo puede ser ya una que un cable un cable que va a subir o bajar la cabina todavía en este caso tenemos un pasajero que nos va a empezar a hacer la función de subirlo o bajar la cabina después le meteremos un controlador si con un arduino o un fichar técnico para que él nos controle en qué piso tienen subir o bajar y vamos toda esta altura que está desde aquí hasta aquí vamos a dividir esa altura en los pisos que queramos 1 2 3 4 pisos ya que está estandarizado el gas para todos los gays de esta ficha entonces vamos a estandarizar una altura para vivir pues en distintas alturas creo que máximo se podrán tres alturas no sé si o más o ya podrían ser más ahí miramos como como hacemos el concepto de manejar las alturas de cada piso para hacer ya procesos de automatización control automático controle con electrónica digital en este caso en particular tenemos nuestro pasajero tenemos nuestro ascensor vale y pues al tener a nuestro sensor la idea es que este pasajero que estamos mostrando aquí el pasajero que está acá es decir acá tenemos un pasajero desde una vista digamos que superior derecha superior derecha entonces llega a nuestro pasajero que tenemos por aquí a nuestro pasajero que está en el ascensor a este señor pasajero vale desde arriba se está viendo que el ascensor puede estar siendo dividido en varias alturas ya desde la parte de abajo vamos a ver el módulo del ascensor que está compuesto por su cabina en la parte que da la altura si las paredes el pecho el piso de nuestro de nuestro sensor bien si el módulo del ascensor en la parte superior que veíamos desde la vista de arriba pues el ascensor necesita tener en sí una fuente que suministra energía para este caso lo colocamos la fuente de suministra energía es una vacu 15 0 15 0 2 dd e e bueno qué más tenemos por aquí ahorita le damos la vuelta al edificio para ver qué hay por detrás listón en sí el concepto ahorita va a ser como el concepto mecánico y al y espero y colocar el puente h que hagamos desde protobar todo el grupo tiene que hacer el puente h desde protobar y pues la idea es ver que este señor empiece a subir y bajar empiece a subir y bajar vale entonces volvamos a hacer registro de asistencia a quienes están en formación coloquemos nuevamente presenten quienes estén en formación tenemos nuestro pasajero que la idea de este pasajero pues la idea es que suba y baja y no salga el ascensor disparado cierto no que salga disparado el ascensor entonces pues bueno vamos a hacer esta esta puede esta prueba aunque la prueba que yo voy a hacer si es tan solo la fuente de voltaje ahorita después toda la noche nos pegamos una buena otra noche armando el ascensorcito todo el edificio la estructura del edificio y el ascensor entonces por detrás está el motor un motor que ustedes bien conocen que es el motor del carrito entonces a ese motor le estoy colocando 5 voltios y no sé por qué este motor no me cogía 9 voltios no me acuerdo es que el carro tenía dos dos motores esos 9 voltios se repartían en dos motores acá se están repartiendo el 5 voltios a un solo motor cuando le meto los 9 voltios me hace corto la fuente y se me dispara entonces no me deja meterle los 9 voltios creo que pero ahí en el manual dice que que hay que energizarlo con una pila de 9 aunque la pila puede ser 9 voltios va a tener mucha menos corriente que la que te entrega la fuente pero para eso acá hay una perillita que me puede determinar qué corriente y quiere entregarle al motor y le mande la corriente más baja 1.5 amperios y no me importa el motor es como que entraba corto y para se me saltaba la fuente entonces pues hay que extrañados de transformarse me se me disparaba tendría que manejar mucha menos corriente en la perilla que entrega suministra la corriente por ahí a unos 0.5 amperios para evitar que me haga corto no lo he manejado con la con una pila con una pila y una pila nueva a ver si la pila nueva de 9 voltios si nos puede dar la idea es pues es meterle un panel solar y a ver si el panel solar si me puede subir y bajar este motorcito si estamos tratando de hacer hay unos trabajos con los paneles solares donde tenemos acá está el panel solar entonces si el panel solar nos pudiera este saca este saca a ver cuánto uy espero que no se me astille esta bailada este saca como estamos viendo ahí a ver ahí vemos saca 9 voltios a 150 miliamperios no sé a ver si pudiera de pronto ahorita meterle hartos bombillos al techo ponerlo por aquí y de ahí sacar los 9 voltios para que eso ahí baje quién el motor para que no suba y nos baje el motor vale bueno pues caballeros a ver empecemos con esta práctica entonces todo esto es gracias a quien a un programa gratuito libre OBS OBS me permite hacer todos estos controles de cambios de cámaras si colocar inclusive el corte si quiero que sea un corte pixelado el tipo de corte que quiero que se haga en esas transiciones una transición pixelada esto en fin es un programa gratuito que OBS nos ha ayudado mucho el año pasado este año para hacer nuestras formaciones a distancia ha entregado pues y también yo me he ido desayunando poco a poquito todas las cosas que pueden hacerse aquí en OBS entonces un programa gratuito lo libre hay que ayudarlo hay que apoyarlo programas como OBS son libres gratuitos que hay que apoyarlos podemos estar leyendo una aplicación nuestra formación como aprendemos gracias a OBS algo libre bueno pues entonces entonces venga a ver hagamos otra vez el cambio de corte cuando espanto esto hagamos el cambio de corte y dejémoslo desde la parte exterior y ya en la parte exterior bueno primero entonces en la parte exterior vengan a ver hago un delay un retorno de lo que se está viendo en Google Meets que se está viendo en Google Meets entonces hagamos nuevamente aquí y listo para hacer un retorno de que estoy viendo en Google Meets acá se está viendo bueno entonces bueno expandamos ya esto pantalla completa de la pantalla Gile Packard la pantalla Gile Packard y acá creo que quedó algo de desvanecimiento si ahí quedó algo de desvanecimiento ya está completamente la toma esta toma acá presente bueno pues entonces la idea era que era básicamente pues energizar esta vaina con cuánto 5 voltios si se acuerdan no me está cogiendo los 9 voltios ya le pegué a la cama arriba en el techo con la cabeza por eso se ve un temblor entonces ahí están los 5 voltios de los 5 voltios entonces por acá ya tengo los 2 cablecitos que están llegando del motor los 2 cables entonces al invertir la polaridad uno me va a subir y me va a bajar vale entonces bueno hagámosle a ver no está con el puente H solo estoy invirtiendo polaridad ¿qué pasó? ya vamos a ver inviérteme la polaridad bueno inviérteme la polaridad me gustaría que presten atención a una cosa ¿cuánta corriente estoy gastando? ¿cuánta es la corriente y qué gasto? entonces hacemos un cambio de escena presten atención a la corriente que gasta el motor es importante ¿por qué? en este caso si le voy a colocar el panel solar que por allá cayó si voy a meter ese panel solar que está por allá tengo que prestar atención a la corriente a ver si puedo sacar la corriente acuérdense que el panel solar está ¿cuánto? alguien que le tome nota ahí 150 miliamperios entonces es lo que tengo que prestar en atención que me haga estar ¿quién? el ascensor ¿sí? a ver si este módulo que es de 9 voltios lo podría trabajar pero son 9 voltios efectivos no debe ser a plena luz o sea que no siempre te va a entregar 9 voltios te puede estar entregando 8 o 7 voltios dependiendo la luz que esté llegando ¿sí? a 150 miliamperios tenemos que estar prestando dando atención a eso me gustaría que alguien tome el pantallazo de la fuente de voltaje por favor de la fuente de voltaje ¿de dónde? la corriente el consumo de la corriente ok pues bueno se está grabando pero lo importante es saber cuánta corriente está consumiendo un solo motorcito entonces venga a ver si yo apunto esto ya un solo motorcito no estoy viendo bien la corriente cuánto gasta entonces vamos a invertir la polaridad vamos a invertir la polaridad prestemos colocamos aquí una cámara por acá para que vean que estamos invirtiendo la polaridad entonces invertamos la polaridad de esta prueba lo importante es saber la corriente que consume que no puedo ver las tres cosas al tiempo voy a tratar de mirar corriente casi me llega a punto 2 lo que estoy viendo máximo es como punto 2 póngale un punto 21 máximo que consume punto 21 voy a volver a hacer la prueba ¿vale? lo llevo al menor al menor a lo más mínimo que pueda entregar también se le puede decir a la fuente entregue máximo en corriente o lo mínimo entonces le estoy diciendo entregue lo mínimo que ella pueda lo mínimo suministrenos lo mínimo y con lo suministrar lo mínimo está 1.18 creo que está 1.18 si estuviera estable mi medida vuelva a invertir para que baje el ascensor entonces invirtamos para que baje el ascensor punto antes punto 18 ahora está como a punto 15 subámoslo nuevamente a ver cuánto pero esto se está enredando este cable punto 15 creo que en la bajada fue punto 15 y en la subida creo que lo que se estabilizó fue a punto 18 nuevamente dejémoslo ahí pegado a ver sin estar quitándolo y poniéndolo a ver cuánto nos da como una medida estable a ver 3 2 1 punto 18 subiendo hay un poco más de consumo en la subida claro porque la gravedad está subiendo tiene que ir jugar contra la gravedad punto 18 venga anotemos esa vaina eso sí lo necesito anotar necesito un marcadorcito donde hay un marcadorcito un marcador ve los marcadores me los llevo todos señorita van a ver se llevó todos los marcadores por allá queda uno a ver listo ay hue puta se cayó esta mierda se ha caído esto cuéntame hola quien tiene quien quiere hablar cuenten hablen hablen que pasó hablen bueno entonces venga a ver anotamos esto con que marcador tendré por ahí cual tendrá ganas de hoy de todo el gasto que sirve a estos marcadores entonces tenemos no este marcador está muerto que alguien desea hablar este marcador tampoco un marcadorcito que de pronto este vamos a ver si este nos da si este tiene algo de alma entonces da ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿que me ayuda? ¿era de su vida ¿cuánto era? ¿que me ayuda? entonces la corriente de su vida cuando ahí está jugando contra ¿qué? está jugando contra la gravedad entonces ahí juega contra la gravedad nos dio si no estaba mal era 0.18 amperios si no estoy mal ¿vale? era 0.18 ahora la corriente de bajada estaba sobre 0.15 amperios cuando está de bajada ¿por qué? porque si en la bajada la gravedad ayuda ¿sí? entonces acá una juega es la gravedad y el otro este es de subida y este va a ser de bajada ahorita me enfoco bien la cámara para los resultados si no estoy mal ¿vale? arranquemos nuevamente entonces estamos para bajar entonces para bajar y con una medida estable ¿cuánto nos da? una medida estable 0.15 0.15 listo subida cambio 0.15 y sin meterle el puente H que el puente H va a subir más ¡ah! joder madre pero ya no lo estabilicé quieto 0.18 0.18 bajada espero se esté viendo bien bajada ¿está bien? ¿viéndose bien o no? sí bajada 0 viendo desde la pantalla 0.15 0.15 y viendo desde la pantalla ya no estoy viendo pues la realidad si no estoy viendo las pantallas monitoreándome a punto de pantallas apunte 0.18 17 ¿vale? entonces solo estoy jugando a meterle un poquito de voltaje con corri y suministrarle voltaje para que haya un movimiento de electrones a esto a esta vaina ¿listo? entonces pues en este caso tenemos entonces a este señor que está controlando a dónde quiere subir o a dónde quiere bajar este señor entonces en este momento está controlando dónde quiere subir o bajar ¿listo? entonces está máximo a 0.18 ¿listo? 0.18 es lo que va a gastar máximo esta vaina ¿vale? enfoquemos enfoquemos con esta enfoquemos con esta entonces hola estamos por aquí ¿listo? y enfoquemos con esta y entonces al enfocar con esta pues ya veo acá los datos entonces tengo corriente de subida y corriente de bajada tengo corriente de subida y de bajada cuando veo cuando veo el panel solar al trabajar el panel solar el panel solar me va a entregar ¿cuánto? 9 voltios a ver pero este que ayer pues tengo buenas noticias ya se van de conseguirlos y a comprarlos y preciso me robaron la billetera en el transmilenio no fue más esa es la buena noticia espero se puedan comprar hoy los paneles solares junto al inversor para todos los dos grupos ¿no? entonces hay un inversor para un grupo el otro inversor para la otra ficha dos pilas se compraron y se compraron pues bueno todavía no se han comprado porque me robaron la billetera y ya no sé cómo hacerle el pago y se compraron ¿cuántos paneles solares? se compraron 12 paneles solares de pronto para hacer tres sombrillas cada sombrilla de cuatro paneles solares o pueden hacerse cuatro sombrillas o cuatro sombrillas cada una de tres paneles solares dependiendo de cuánta corriente queramos suministrar a los circuitos cada sombrilla está máximo 12 voltios llegan y suben mucho más a 18 voltios pero creo que están diciendo con lo que vi ayer que garantizaban 12 voltios con media luz 12 voltios y no me acuerdo la potencia creo que están a 10 vatios si son más grandes que este panel solar mucho más grandes si son como los cristianos los módulos cristianos y es decir serían tan grandes como como que serían tan grandes como 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 toda esta dimensión toda esta área serían tan grandes ¿vale? pero bueno empecemos con este empecemos con este entonces este nos dice que a plena luz va a entregar 9 voltios con 150 miliamperios eso es lo que dice 9 voltios con 150 miliamperios ahora hay que hacer la prueba para eso busquemos este señor otro entonces de este señor lo ponemos por acá entonces pongámoslo por aquí enfoque no se está enfocando listo ahí enfocó y este coso sin sondas no sirve para nada necesitamos las sondas de este coso vamos sacando las sondas del multímetro están aquí están en el otro puesto de trabajo que es el de feature technique bueno entonces debe haber si con la luz de ahorita la luz algo natural que alcanza a caer acá más la luz que se está poniendo con todo el sistema de luces que tenemos arriba en la parrilla en la parrilla de luces vamos a ver cuánto podemos adquirir en voltaje y pues a ver si podemos medir también la corriente que saca este panel solar a ver si ahorita en la prueba de hoy de la mañana he hecho pruebas en la noche por ahí con Juan José pero ahorita pues quiero ver no le he hecho las pruebas todavía en la mañana le pegué a la cámara con la cabeza vamos a ver bueno entonces vamos a ver esta prueba cuánto nos puede decir entonces colocar el panel solar como acá así cierto o así y necesitamos medir son cuánto máximo 9 voltios que nos va a entregar esto si nos lo entregará efectivos entonces veamos a ver positivo negativo positivo negativo negativo acá positivo acá no se ha hecho esta prueba hasta ahorita y y no subió nada se está tomando ah pero vayan 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 sabía sabía esto no muy buena esa no se está tomando ahí no se estaba tomando listo ahí quieto no se salga bueno esto va a ajustar el contenido para que servirá bueno vamos a ver ah pero no me va a enfocar esta cámara voltaje no no me va a enfocar el voltaje bueno veamos entonces a ver aquí entonces negativo negativo cojamoslo de por aquí y el positivo cojamoslo de por aquí entonces miren lo que se está haciendo démosle la vuelta positivo negativo y veamos a ver cuánto bueno está registrándose 7 ahí está 1 está registrándose ahorita 7 7 7 7 7 7 uy ahí todavía coge ahí está 6 miren ahí está 6 invirtiéndolo 5 para abajo bueno pero justo 7 me tocaría ir a la ventana a ver cuánto toma con la irradiación que hay en este momento de la mañana ahí está 7 25 llevémoslo hacia la ventana todos ustedes me están viendo lo estoy llevando es hacia la ventana aunque no puedo moverme tanto con todos estos cables que hay y adema y otros entonces llevémoslo hacia la ventana mire hacia la ventana esto está acá más que así la luz de la ventana pero no he llegado a la ventana no puedo llegar no puedo ni moverme la silla 7.262 volvamos acá volvamos aquí es que de pronto tiene que mirar con la cámara de abajo porque a veces no puedo tomar las medidas y dejarlas estables veo mucho las manos abajo 7.31 pongámosle que el voltaje en este momento con este tipo de luz que tengo y la hora no sé qué hora será tendrán que decirme qué hora es entonces está 7.3 el voltaje que tengo por parte del panel solar panel solar qué hora es alguien que me diga a las esta es 7 quién me puede ayudar con la 85 85 7.3 voltios estamos a las 8 y 5 de la mañana 8 y 5 esto esto tiene esto tiene luz solar y luz de mi cuarto y luz del cuarto a las 8 y 5 con una buena luz solar no está nublado el día o pues un poquito no si la verdad está nublado Bogotá está un poquito nublado pero entonces tenemos cuántos 7.3 voltios tengo 7.3 yo creo que con 7.3 podría funcionar el motor el cuento es la corriente entonces cuando veíamos la corriente si ven la corriente la corriente había más grande era cuando subía cuando era antigravedad tenía que mover el motor para arriba esta prueba no la he hecho la verdad no la he hecho con esta vaina entonces necesito 0.18 amperios necesito 0.18 o 0.18 para que ese ascensor se mueva sin meterle el puente H porque el puente H yo creo que hace más consumo de corriente entonces volvamos a tomar acá la medida pero de corriente entonces cambiamos la corriente cambiamos la corriente esto va a ser también corriente continua necesito máximo 0.18 o sea son 180 miliamperios 180 miliamperios entonces si lo coloco acá es de este si lo coloco acá este es de cuánto este es de 20 bueno entonces si lo colocamos aquí va a estar sobre 20 20 miliamperios 2 miliamperios 200 miliamperios 2 miliamperios y esto que ha estado en 20 miliamperios y necesito son medir 180 miliamperios de esta 180 miliamperios 180 180 miliamperios creo que el rango va a ser este 200 miliamperios me lo va a coger 180 miliamperios con ay esperen yo estaba marcando el voltaje 200 miliamperios entonces acá está 200 20 miliamperios 200 miliamperios 20 miliamperios 200 miliamperios 20 amperios y acá este esta corriente es alterna entonces 20 amperios no 200 miliamperios yo creo que este me va a servir ahí rango de 200 de 0 a 200 miliamperios la idea es pues ver si podemos llegar a capturar 0.18 anteriores con los paneles solares y entonces hay que medir ahora esta vaina la zona en donde se coloca como está en un rango de es bajito el rango se miran desde la pantalla no entonces estos son 20 amperios no esto está en miliamperios o sea que son miran desde la pantalla yo no estoy mirando la realidad sino desde la pantalla o sea que acá puedo saber que 200 miliamperios va a ser por acá desde la pantalla estoy colocando esta vaina entonces si yo lo hice desde la pantalla yo creo que ustedes pueden ver bien esto lo vamos a colocar este acá y esta cámara nos va a tomar el panel solar entonces esta cámara nos va a tomar el panel solar este circuito para tomar este circuito toca tomarlo en serie cierto el multímetro así que no se daña es bueno pero el panel solar si puede sufrir un daño si hago mala medida como voy a hacer una toma en serie pero ahí está en serie ahí va a estar tomado en serie si va a estar tomado en serie entonces veamos a ver coloquémoslo por aquí acá va a estar tomado en serie entonces coloquémoslo por aquí y por acá este es el negativo listo positivo y negativo positivo y negativo y veamos y no subió un carajo esa vuelta por ahí alcanza presten atención cuanta corriente 0.07 miliamperios hasta miliamperios cuánto mueve esa vaina 6 miliamperios moviendo el panel solar estoy moviendo el panel solar de ángulo madre y es que también estas vainas acá atrás eso toca y para soldarlos se necesita un cable como que especial para estas vainas no pueden ser cables tienen que ser cables con mínimas resistencias para que consuman para que no se coman el voltaje que está llegando 0.06 miliamperios ha salido un hold con la mano pero ve que es difícil con el dedito pequeño a ver si le podemos hacer el hold el hold mantiene dado ese el voltaje la corriente que en este caso la estoy midiendo la va a tener como en memoria entonces venga a ver si puedo llegar a tomar el hold pucha pedro acá como le hacemos para tomar un hold acá listo no necesito una tercera mano acá la verdad hay que inventarse la mano robótica ahí no apagó esta vaina se apagó prenda listo a ver si alcanzamos a ponerle ahí acá acá y ahí quieto ahí hold listo pégale ya hold ahí quedó quieto entonces la medida que va en memoria ese es el hold que deja la medida en memoria entonces veámosla entonces en cámara quedó grabada 0.07 miliamperios listo entonces la medida que me está tomando esta vaina entonces tomemos la medida con la luz que hay en este momento se me quedó esta lámpara sin que la tomáramos acá había otra lamparita pequeña pero que vaya podía influir en los paneles vaya podía influir en algo lástima no se toma esta lamparita entonces con estos con estos resultados donde colocamos la medida de la corriente metamola por acá entonces la corriente la corriente con cuántas lámparas tengo una dos tres cuatro cinco ah se me quedó otra lámpara grande sin poner hubiera sido la sesión una dos tres cuatro cinco y quedó una lámpara sin poner entonces la corriente con cinco lámparas no está puesta la lámpara la lámpara del cómo es esta lámpara la lámpara del entonces cinco lámparas más el sol me produjeron cuánto me produjeron 0.7 miliamperios son 0.7 miliamperios esos son cuántos amperios son a ver 70 70 creo que son 70 0.07 amperios cuánto es eso es eso lo mismo que 0.007 amperios ahí ustedes me van a corregir esto está súper bajito van a corregir si hice mal ese cambio de múltiplos a múltiplos entonces 0.007 amperios entonces la medida nos dio cuánto fue nos dio 0.7 miliamperios 0.7 miliamperios o sea que es 1 2 a ver 1 0.07 miliamperios va a ser 1 2 y 3 y ahí creo que está bien ustedes me corregirán si hice mal ese cálculo son 0.7 0.7 miliamperios son 0.007 amperios y estoy tratando de buscar cuánto 0.18 amperios no le estoy pegando al no le estoy pegando esta vaina no lo va a mover no creo que lo vaya a mover vale entonces pues esto es comprueba eso y no creo que lo vaya a mover pues de la teoría de lo que tengo aquí no lo veo no lo veo no lo veo posible lo que tengo aquí si con un solo panel solar entonces de ahí vamos a irnos a la parte teórica para que ustedes me digan cuántos paneles solares de estos pues supuestamente para esta práctica de estos estos los podría comprar son baratos ah no era el último de 9 voltios era el último que me encontré de estos no había más no conseguí en el mercado más de estos entonces si necesitaría hacer suma ay carajo si necesito hacer suma de necesito hacer suma de suma en serie o en paralelo de paneles solares tiene que ser todos iguales y lastimosamente estos no puede conseguir más vale no se puede conseguir más de estos pues solo o habría que conseguir de 9 voltios 150 miliamperios pero de otros de otro fabricante de este fabricante no he podido conseguir más para que todos hubieran tenidos con el mismo los que se van a comprar es con otro fabricante ah pero presenta el multímetro porque ahí si graves a bestia no el multímetro no si yo esto lo alimento debería estar moviéndose el motor ah pero desconecte lo que ustedes no están viendo desconecte lo que ustedes no están viendo por allá atrás desconectado desconecte las cositas allá atrás del motor y todo esto toda esa mano de cables cables con puentes de cables cables con puentes de cables va generando más gasto va generando más gasto más resistencia eso es mejor un cablecito con baja resistencia del punto al punto donde necesitemos eso nos va a gastar voltaje va a haber una resistencia va a producir un consumo de corriente pequeña en esto en esto donde estoy haciendo como una extensión si no sé si lo están tomando viendo no no se registra bueno acá hay una extensión de cables un cablecito con otro cablecito me tocó con esos cables macho macho y hembra hembra macho para poder llegar acá y eso me gasta resistencia me aumenta resistencia y me gasta en algo el voltaje que estamos tratando acá de ser cuidadosos sumamente cuidadosos en el consumo vale bueno entonces ahí los tenemos le hacemos compresión acá para que no se me vayan a soltar estos cables estos dos estoy hablando de estos estos vale a ver que no se me vayan a soltar venga lo colocamos así al al inverso a ver si mueve esta vaina que tal que si lo mueva no pero no se mueve el ascensor a menos de que esté mal conectado que los cablecitos hayan quedado mal conectados por allá entonces conectemos por aquí no ni hay muescas ni hay muescas acá ninguna muesca ni el motorcito por allá que suene va nada no suena nada el motor o cinta pues metámosle cinta metámosle como cinta esta vaina no metámosle cinta esto para editar esta vaina de que se ponga y se quite pongámosle cinta entonces pongámosle un poquito de cinta un poquito de cinta pero no es el mejor en un solo cali ay apá entonces entonces vamos a ver Gracias. Listo, ya quedo como lo apreté un poquito Ah, no, ya no se volvió a soltar A soltar, a ver, veamos acá Este es el que está presentando ahí como que se suelta Y ahora veamos con este Veamos con este Bueno, ayer sí vi paneles de 9 voltios a 150 miliamperios Donde se van a comprar los otros Pero no son de la misma marca que este O sea que la posibilidad No, hay que utilizar es de la misma marca O de la misma marca en el circuito que vayan a hacer O entonces me sobraría este Si compro, y creo que habían 3 allá De estos, de 9 voltios a 150 miliamperios Vale, pequeñitos Bueno, ya vamos allá a ver Vamos a ver, primero hagamos una prueba con el multímetro Continuidad Dámole acá, continuidad A ver si Los cables, hay una bobina La bobina debería marcar algo de continuidad Es un motor con una bobina Y debería marcar algo de continuidad Digamos, entonces Porque no está, ah, es que está en hold Ya ¿Qué pasa? ¿No suena? O yo sé que estoy sin sonido Ah, está ahí en corriente Se lo tuvo Ahora sí Vamos a ver aquí ¿Listo? Entonces Bueno, ahorita enfoco las cámaras Entonces veamos acá A ver Con todo esto A ver si hay continuidad en el motorcito Sí O sea, eso Listo Ahí sí están conectados los dos cablecitos Está haciendo el motor Está cogiendo toda la bobina Y se vuelve por aquí O sea, ahí están conectados Entonces están conectados Dejemos esto puesto de todas maneras En los 200 miliamperios Que estamos buscando A ver Si se encuentran Y ahora sí Vámonos con este Entonces como está conectado Vamos a ver si me lo coge Acá Vamos a ver si me lo coge aquí ¿Dónde los colocamos? Vemos por aquí Primero Y por aquí Mejor un cablecito largo La exactitud en el cable Con menos resistencia Pues ya está puesto Ya está puesto Digamos que No Digamos que no Necesito Voy a meter dos luces más Voy a meter dos luces más Entonces vamos a meter esta Y voy a prender otra luz La que está el farolito Aunque estos son Estos bombillos No necesitamos Es una luz grande Gigante Esta luz que Si es nuevo este bombillo No puedes fallar Ya Pero pues estos bombillos son LED Ahorran Ahorran Son ahorradores Entonces Es un bombillo gigante Grande Que pues no se dispone Que no se dispone Tocará conseguirlo después Pero no se dispone ese señor A la cámara 150 miliamperios Esto entrega máximo 150 miliamperios 150 Ya estoy buscando Son 18 18 con esfuerzo No Veamos acá Si no vamos a hacer otra prueba Subimos el ascensor Y lo ponemos de bajada Que había un poquito menos de gasto A ver si por lo menos de bajada Sirve el panel solar No Es que ni se mueve No creo que ni se iba Tampoco de bajada No Que aburrido Ni se mueve No hay ni cosquillas Y acá bueno Que si hay una mala conexión Que si hay una resistencia Pero debería por lo menos Ese motor escucharse algo No Entonces por aquí A ver Ah pero mi mano está tapando Mi mano está tapando El panel Y como cojo este panel Sin hacer sombra No estos paneles Lástima Pensé en teoría Pero no Necesitamos más paneles Iguales Así de pequeñitos Pero No 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 ¿listo? así subí o sea que vamos a colocar este ¿quién es? este va a ser negativo para que baje, este debería ser positivo este debería ser positivo para que baje este debería ser positivo para que baje, así apaguemos ya la fuente de voltaje entonces así el positivo le estamos ahorrando algo ¡no! necesitamos si van a trabajar con estos paneles, tienen que hacerme un ejercicio ahorita, vamos a empezar a hacer el ejercicio anterior, ¿qué es lo que necesitaríamos? si tuviéramos más paneles de estos, como este no, ni lo me es que o sea si es así, si es así así yo digo que este con el positivo va a bajar, si está aquí el positivo y acá está el negativo y acá está el negativo me baja está el negativo acá y acá está el positivo y acá está el positivo listo, ahí baja positivo, acá está positivo este debe ser positivo para que baje positivo para que baje entonces acá lo dejo este lo pongo por acá no, y hay que comprar alambre calecito de esto no nada no no bueno, no no se pudo no se pudo vale, no se pudo oiga, no me quedo todavía con las ganas pues, no, el otro no creo que sirva pero, pues por si acaso había otro panel solar que era bien pequeño ah, pero si está todavía con con esto y no, esto te va a entregar menos son 5 voltios ¿a cuánto? 150 miliamperios 150 miliamperios veámoslo a ver por si acaso pero no creo y si el otro no sirve esta vaina, no nunca entonces decíamos que este era el positivo para que baje este era el negativo para que baje no para que suba menos esto no debería servir así, no no hay menos no de pronto lo estoy probando así por lo que son 5 voltios que tal que sí pero dice que tal no acá no se cuenta no 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 si está sin plástico ah, no esto tiene una película de plástico todavía ok ahí tiene una película de plástico pero pues el igual es esa película no es esa película no sin limpiarlo entonces este era el positivo este era el negativo positivo y negativo y ya vamos a ver nada lo que hacer suma suma de paneles iguales y está a 5 voltios por si era que no el otro era 9 voltios y por eso no no se movía no esto está a 5 voltios a 5 voltios y esta entrega 150 5 voltios invirtamos las polaridades que fue que me descaché en algo que eran polaridades que le estaba colocando para subir que necesita más energía invirtamos polaridades no bueno ninguna de las dos pruebas me dio ahí resultado entonces dejamos el ascensor bajo bajémoslo bajemos el ascensor que quede en la posición de abajo ya torcí la punta cuando la torcí entonces veamos acá bajemos esta vaina no este no es usted es del multímetro aquí existe este y este listo ahí quedó ya apaguemos esta vaina bueno pues ahí arranqué la trasnocha no 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 quería que esta fuera aquí pero no no alcanzó a salir alcanzó a salir bueno acá tengo un cablecito de dónde salió este cable listo compañeros bueno vamos retornando otra vez aquí espero hayan prestado algo de atención entonces partiendo de esto cuál es la cámara que tengo para acá la cámara que tenemos para acá es esta entonces esto no sirvió para nada que me sostuviera la cámara y veamos a ver enredo de cales enredo de cales enredo de cales entonces este es un hub para para las cámaras como extensión de las cámaras y ahora sí llegamos acá al área de los computadores vale entonces yo antes las tenía acá vamos por aquí ahora por acá lo ponemos desde por aquí un saludo Gracias. Bueno, entonces esta cámara que quedó bien enfocada está quedó bien enfocada. Bueno, acabo de hacerle el ejercicio desde ustedes. Ya no voy a ser yo, sino van a ser ustedes. Entonces en Google Meet estoy abriendo un tablero en este momento. ¿Estás grabando o no? Sí se está grabando. Vamos a hacer un tablero iniciando una pizarra. Que va a ser el ejercicio de pizarras de paneles solares. ¿Vale? Todo esto es ejercicio de ascensor. Así le estoy colocando el título. Ascensor. 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 Ejercicio de ascensor con panel fotovoltaico. Panel de cuánto? Que este panel era de 9 voltios a 150 miliamperios. Así coloqué de título del tablero. Vayan abriéndolo. Como siempre, los primeros tres tableros son míos. En los tres primeros tableros quitemos esta foto de acá, ¿o no? Sí, quitémosla. Y va a ser con esto. Entonces, la luz, prenda la luz. ¿Será que rebota? No. De pronto se quema. Como que los fotógrafos dicen que se quema. Entonces, quemarse. Y acá tomémosle un recorte. Entonces, tomemos un recorte. ¿Dónde están los recortes? Recorte. ¿Dónde está recorte? Quedó detrás de esta vaina. Recorte quedó por aquí. Acá, pantalla completa. En toda esta pantalla llegamos a hacer un recorte. Entonces, hagamos un recorte nuevo del tablero, de toda esta vaina. De todo este ejercicio que se les hizo hoy. Lo tengo en recorte ya, ¿no? Bueno, entonces, pantalla completa en ventana. Coloquemos lo tipo de ventana ya pequeñito. Entonces, que esto quede pequeñito. Pequeñito. Pequeñito ahí. Pequeñito. Ya que quede esta vaina pequeñita. ¿Verdad? Pequeñito. ¿Listo? Entonces, acá tengo el recorte y el recorte se va para el tablero y en el tablero lo estoy pegando. Va a pegar en el tablero el recorte. ¿Listo? Bueno. Entonces, estos son los datos que tenemos que se están haciendo con este tipo de panel solar. Porque no todos los paneles solares son esos. Los que se consiguieron son, se adquirieron son diferentes. Pero para hacer un ejercicio, ponémonos con este primer ejercicio. ¿Listo? de este panel solar. ¿Qué quiere decir? En el segundo tablero lo voy a dejar como en azul ya escrito. Quiere decir que en práctica ¿con quién? En práctica con fuente o voltaje. En práctica Ah, no. Este es otro tablero. Creo que hice dos tableros. Es el tablero que tiene título. ¿Vale? Tablero que está con título. A ver, quitemos esto. Si ya se me esconde. ¿Se esconde que tengo por ahí? Cerremos esto. Cerremos esto. ¿Qué tengo por ahí? Hay algo que me está impidiendo. ¿Qué pasó? Al video. Este es el video que estamos en la noche haciendo. El video salió. Ya se acabó de sacar este video. Este video ya se acabó de sacar. Entonces, esto consume hartos recursos. Muchos recursos de hacer esas ediciones de video. Guardar proyectos. Ya lo guardé o no. Guardar proyectos. ¿Quedó en dónde? Miguel Plaza. Sí quedó en... Acá. Miguel Plaza. Solo en Miguel Plaza. Listo. Sí. Y ahora sí cerremos este que este consume los recursos que quiera. Ya el video que se hizo en la noche fue... Está en escritorio. Ya está renderizado a 4K 60 frames por segundo. 160 fotogramas por segundo. Este es Terence 4K con 60 fotogramas. A ver. Esto fue la noche. Entonces, pues, todo este ensamblaje no quise... O de pronto si lo edito, lo edito en YouTube. Las partes que hayan quedado como que sonan. Lo coloqué todo y en cámara rápida. Si les gusta o no les gusta así. ¿Qué opinan? Los escucho. Lo coloqué fue en cámara rápida. Alguien, hábleme porque me siento solo acá y ya estoy que me... 50 a 50 instructor. Sí, esto demoró como 8 horas haciendo esta vaina. Y eso que hizo... O sea, yo lo entiendo que coloqué las cosas en cámara rápida pues porque uno no se va a ver un video de 8 horas. O sea, con toda sinceridad yo no me vería un video de 8 horas. Pero cuando está en cámara rápida hay cosas que tampoco se entienden. Entonces, es un 50 a 50. Es muy contradictorio. Pues, en mi punto de vista. Ah, quedó fe de 13 minutos. 8 horas en 13 minutos. ¿Vale? Pero, bueno, y eso dicen que es un juego para niños armar esto. Y la verdad, yo pongo a ver a que estaba en alarme y no puede. Mire, solamente colocar ese motor me gasté como una hora metiendo ese tornillo de abajo. Eso estaba con cámara rápida pero meter ese tornillo de abajo fue un camello. Me tocó desarmarlo. Pero en ella estaba tratando de meterlo. Es que lo hice al revés. El motor primero lo debía haber soldado. Después de soldar lo debía haber metido los tornillos. Después de meter los tornillos ahí sí ya meter toda esa pared. No, lo hice fue al revés y fue madre y dele por aquí, por allá a ver cómo le metía. Y este, y fuera de eso esta partecita al meter este tornillo lo traté de meter por acá atrás. No, y no, y no, y con tornillos pensé, no, será que es tornillos, cambiamos de tornillos y de destornillador, cambiamos de destornillador, mire el manual, después también en el momento en la otra pantalla mirando un manual que explicaban en YouTube. Joder, madre, no puede eso. Si esto es para niños o la, pues, difícil. Es que eso me gusta de Fitcher Technic. En Fitcher Technic es tome, ponga, ponga, ponga y queda todo muy bien armado. Cuando ustedes ven los moldes de Fitcher Technic, ¿sí? Ya más esto es en madera. Esa madera hace que alguien va a manejarla mal y me dañan eso. Sí, lo mismo que el carrito. Miren lo de Fitcher Technic. Lo de Fitcher Technic es robusto, pequeñito, fácil de armar. Ahí sí le creo que un chino puede armar esto. Esto sí le creo que un niño lo puede armar. Miren lo de Fitcher Technic. No es que le haga policía a esa marca, pero es que hermano, miren esto, miren esto, esto queda, miren como lo cojo solo, una partecita, ¿sí? Si yo cojo así el ascensor se me daña. ¿sí? Miren, ya pueden hacer algo empresarial, industrial con un motor pequeñito industrial, ¿sí? Con voltajes industriales para esta vaina, para esta vaina, ¿sí? Y es fácil armarlo. Hay programas de diseño en simulación, cuántas fichas necesita, el gratuito máximo le puede meter 10 fichas, después el modelo de programación como el arduino web, ¿sí? También tienen ayuno y de ahí después ya programan. Cambio en este, pues cuando empecé con esta vaina me engañé, está hartísimo, les cuento. Pensé que iba a ser más fácil, dije, eso era una horita y ya. No. Para eso, si ustedes ven, cuando entraban, a ver, presten atención, miren, entonces, pausa, empecemos a ver esta vaina, denme un momentico, quito cámara, y un momento. Listo. A ver. Entonces, era un feature, no, esto es Stern, esto es Stern, Stern, se compraron entonces 5 o 6 módulos para que yo tenga uno acá y lo que yo traje, lo trabajan y ustedes, estemos estandarizados todos, ¿vale? Entonces, del Stern, tenemos, bueno, la idea, entonces, esta parte está sin narrar, pero fue lo que dice ahorita en este momento, meterle paneles solares para que pueda alimentar ese motor. Yo creo que ese ascensor puede ser movido a punto de paneles solares, el ejercicio que ustedes me van a hacer. Si consigo estos paneles solares, los que estaban en el mercado, era solo uno, que era de 9 voltios a 150 miliamperios, no hay más. Y si voy al otro sitio donde estoy comprando los paneles solares grandes, no consigo, consigo 9 voltios a 150 miliamperios, pero distintos, de otro fabricante. O sea, que eso ya no me sirve, en que quería conseguir estos, quería conseguir estos si no los hay. Ahorita hay que hacer el ejercicio cuántos paneles solares en serie o en paralelo necesito para que me puedan mover el motor del ascensor. Entonces también, no solamente el motor del ascensor, ojo con esto, el carrito también hay que moverlo a punto de paneles solares, el carrito tiene cuántos motores, el carrito tiene, son dos motores, acá vemos un motor y dos motores y ahorita haciendo los cálculos por ahí sabíamos que los motores le consumían 0.15 amperios, 18 amperios y como están puestos al suelo van a consumir un poco más. Póngale 0.2 2 amperios que le consuman cada uno. Tenían 0.4 amperios que le van a consumir los dos. Necesitamos hacer un ejercicio a punto de paneles solares. ¿Cuántos paneles solares en serie o en paralelo necesitamos para que nos muevan esos motores? ¿Vale? Del carrito y el carrito está en el suelo y va a llevar más peso, va a llevar más peso. Aunque el ascensor no es que no lleve peso, también el ascensor lleva peso. este es el puente H. Entonces, ahorita al puente H me lo tienen que hacer igual o igual. No cabe que me digan y me lo hagan distinto. Estamos estandarizando procesos. Este es el puente H del, ¿del qué? Del ascensor. Este puente H, la ventaja de este puente H es que va a consumir menos corriente. De pronto, este puente H sí podría servir en este caso que necesitamos ajustarnos a lo que se requiere y no más y no gastar de más a lo que se requiere. Este puente H podría servir para eso. Entonces, hay que ponerlos a ustedes a que me armen este puente H de los cinco, seis, yo armo uno, dejo el video y ustedes en una práctica que habrá que hacer presencialmente en algún momento o hoy, este trimestre o el otro trimestre, ustedes van a empezar a soldar esto y hacer la práctica también presencial con esto o hacer, o si les mando los ascensores, hacer la práctica y la videosustentación. Por lo menos que vayamos teniendo la teoría de lo que vamos a hacer. Toda esta parte, mire, que todo esto son tiempos muertos, todo esto es tiempo muerto y hay que quitarlo. Todo esto es tiempo muerto, están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, levanten la mano, están viendo la pantalla. Listo. Entonces, mire, todo este tiempo muerto ahí me gasté cuánto, me gasté cuánto tiempo muerto, ahí estaba comiendo algo, no sé, bajé a comer algo. Entonces, de aquí, cuando ya empezamos a armar este vaino, ¿dónde lo empecé a armar? ¿Dónde lo dejé? Yo me fui, ah, no, esta parte no la, no la me, no, entonces el video, el video se quedó así, quedó como mal editado. Acá me comí esta postura, ¿dónde quedó este armado? ¿dónde quedó este armado? ¿Dónde quedó este armado? ¿Por qué ya está así? Ah, bueno, ¿de pronto está acá o qué hice? No, ahí me comí una parte porque llegó así, ahí te, y lo tengo armado, o sea, en ese pedazo, tocaba meterle esta parte, pero bueno, eso será otro videíto, ese pedazo, ¿por qué quedó armado así? porque está acá, ya cuando estaba acá, estaba tratando de meter los motores, mejorar el video, la renderización del video, por ahora se me quedó así este video, entonces ahí estaba armando, ¿quién? Estaba armando, era los, ese, con estos circulitos que están saliendo, se están armando esos piñones, a punta de madera, este piñón, a punta de maderita, entonces ahí pues meter el tornillo, esto se les va a dejar un buen video, de armado esta vaina, junto al video que tienen oficial, estar en, aunque vi que, pues como todo video, no todos los videos, siempre les va a faltar algo, o en las explicaciones con el profesor, siempre va a faltar algo, pues es un punto de apoyo, no es que sea el éxito total, pero es un punto de apoyo, que ustedes tendrán que empezar a, a buscar soluciones a las cosas que no estén, ah bueno, o este video, que fue al revés, este video que fue al revés, armé dos videos, y yo no me di cuenta, ya era de anoche, debía haber colocado esta parte, que era otro video de primero, y el otro al final, pero que va al revés, así que, caballeros, así se va a hacer este video, del, del hecho, al, al principio, entonces bueno, acá estaba, a ver, o ahí lo estoy desarmando, que estoy haciendo, no, esto quedó como que al revés, lo puse al revés, bueno, ahí es, uy, esto me quedó, es que yo hice como que, la cámara rápida, pero fue, del, final al principio, y no del principio al final, la cámara quedó como del principio al final, del, del final al principio, o sea, toca, ay, carajo, mucho más, o sea, el final era al principio, bueno, el video nos quedó así, ya no hay más, miren, entonces, del final al principio, lo tienen que ver, ahí se estaba armando, y, y armar la cabina, armar la cabina, también me dio, hay una briega, armar la cabina, eso, eso no fue así tan fácil, armar la cabinita, cada pieza, a veces tenían como unos soborantes, unos excedentes, y no dejaban entrar bien, los excedentes no dejaban entrar bien, a los maderos, vale, entonces después me tocó por ahí, con la caja de bisturí, se empezara a limpiar bien, ahí está el principio al final, no sé si esto se puede arreglar, en el video, bueno, empezamos a armar por ahí, entonces por acá, se empieza a armar, con los circulitos, se empiezan a armar, esos, esos piñonerías, en madera, que eso me pareció hasta chévere, una piñonería en madera, esta piñonería en madera, para que, desde arriba, se ha movido, quien, el ascensor, bueno, y ya por acá, llegamos, el tiempo de descanso, y al final, esto que voy a dar al revés, entonces al final, quedó mal armado este video, toca armarlo nuevamente, si, quedó mal armado, nuestro video, o sea, lo subo así, y después le subo un video, bien armado, bien empaquetado, como debería ser, entonces al final, estoy mostrando, al principio, cuáles son los componentes, cómo es que se coloca, cada pieza, bueno, en fin, y por aquí, si lo que sí alcancé, a pegarle, fue que quería, era meterle, los paneles solares, para mover esta vaina, el video, que acaba de renderizar, siendo este video, con nuestro tablero, entonces, en nuestro tablero, que es este, cierto, cuáles son los datos, que tenemos al momento, entonces, qué datos tengo aquí, vámoslo con letra blanca, tengo que, a ver, tengo una corriente, de subida, una corriente, que es de quién, una corriente, que va a ser de subida, ¿qué es igual a cuánto? La corriente de subida, va a ser igual a, la corriente de subida, va a ser igual a, 0.0.18 amperios, listo, esta es la corriente de subida, entonces, coloquemoslo como en negro, por el fondo, como el tablero es blanco, entonces, puede resaltar más aquí, corriente de subida, por aquí, ya el igual, corriente de subida, va a ser igual, a 0.18 amperios, esto está siendo, suministrado con quién, gracias a, suministrado con quién, con una fuente de voltaje, que si te puede entregar eso, sin problema, con una fuente de voltaje, ¿sí? y es de, laboratorio, entonces, bueno, listo, desde ahí ya empecé, como a tomar parámetros, prácticos, de cuánto es que me va a gastar esta vaina, con una fuente de laboratorio, para poder enfrentarme, con quién, para poder enfrentar, a lo que ustedes me van a diseñar, en este momentico, que si tengo esa punta de paneles solares, que necesito, que requiero, paneles en serie, paneles en paralelo, que necesitaría, para que podamos llegar, a cumplir con estas expectativas, ¿vale? con estas expectativas, entonces, a punto de paneles solares, ustedes van a hacer este, este cuento ahorita, tengo una corriente de subida, ¿qué más tengo? la corriente de bajada, ¿cuánto es la corriente, control C, control B, aún igual, si lo coloco por aquí, cuando cambió el color, o un amarillo, no me gustó, un verde, déjémoslo así, corriente de subida, la otra va a ser, corriente de bajada, pues lógicamente, va a gastar menos, la corriente de bajada, va a gastar menos, a cuánto, a 0.15 amperios, porque en la gravedad, le está ayudando, entonces, ojo acá, hay un concepto, que hay que meter, que es la gravedad, para el ascensor, entonces, en uno, la gravedad ayuda, en el otro, la gravedad, es un peso adicional, la gravedad, entonces, ahí tienen que ver, cómo juega la gravedad, si, para ustedes, la gravedad, es ahí algo, que empieza a trabajar, 0.18, y, esto estaba siendo alimentado, con cuánto voltaje, control C, con control B, el voltaje, de la fuente de voltaje, el voltaje, con la fuente, de voltaje, se alimentó, a cuánto, a 5 voltios, porque le metía, el 9 voltios, y yo no sé, si ya era la fuente de voltaje, que me entregaba, mucha corriente o no, pero el motor, no se me movía, ahorita les puedo hacer la prueba, no se me mueve, no sé, le meto 9 voltios, a esta vaina, y no arranca, queda en corto la fuente, como la fuente, cuando entra en corto, algo, de una se dispara, esa es la ventaja, para no tirarme el motor, entonces, si yo a esto, le metía 9 voltios, la fuente se dispara, de sí, se me dispara, se desconecta, no sigue suministrando energía, si yo entrego 5 voltios, ese, ahí sí funciona, ahí sí funciona, entonces, yo no me acuerdo, en las prácticas de carrito, mis videos, llevo de cuento alimento, pero es que eran 2, 2 motores, para el carrito, eran 2 motores, entonces, ahí sí viene, el carrito se manejaba, era a punto de 2 motores, hay un consumo de potencia, distinto, a lo que estamos consumiendo, en el ascensor, aunque en el ascensor, está la gravedad y el peso, ahí el peso de nuestro compañero, que está haciendo, como el peso de una persona, ¿cierto? Fuente de voltaje, ahora, en paneles solares, digamos que todo esto, lo vamos a colocar, de color verde, que es con fuente de laboratorio, todo esto es con fuente, laboratorio, ojo que este ejercicio, ya es para ustedes, no es para mí, y si quieren, respóndanlo, en su tablero de ejercicios, no en este tablero, sino en su tablero de ejercicios, entonces, tengo estos datos, que en práctica, con algo que me suministra, de estabilidad, tanto en voltaje, y corriente, puede adquirir, son las corrientes, que necesito, máximas, con el voltaje máximo, que me debe suministrar, ¿quién? Mi fuente de voltaje, sea panel solar, o sea fuente de voltaje, o pila, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los datos, que con este panel solar, saqué, con este panel solar, a esta luz, que se tiene, en este momento, siendo las, control C, control B, 8 de la mañana, siendo las 8 de la mañana, fue que me dijeron, 8 y 5 de la mañana, entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Control C, control B, una corriente, de los paneles, me generó una corriente de, acá no hay de subida, ni de bajada, solamente el multímetro, solamente el multímetro, me generó una corriente de, al tomar el multímetro, me dio una corriente de, nadie me dijo, si hice bien esa conversión o no, no sé si están acá, en formación o no, espero que esté grabándose, esta vaina, Juan José, te escucho, ¿esto está grabando? ¿sí? ¿sí? ¿levantaste la mano? Cuéntame, te escucho, la corriente, es de, ¿cuánto era la corriente, el panel solar, a este momento, eran de, 0.7 miliamperios, mi marco, 0.7 miliamperios, cuéntame Juan José, 0.7, no profe, que sí, sí está grabando, listo, vale, entonces tenemos 0.7, control Z, miliamperios, estos son videitos, que en sí la edición, no va a salir de ya para allá, y esto va a demorar harto, esto va a demorar harto la edición, pero ya tengo material para dejar, material, para que perdure en el tiempo, ¿sí? pero bueno, hay que sumar, entonces, si están pensando que los videitos salen tan rápido, no compañero, no puedo sacar esto tan rápido, entonces la corriente, esta corriente, ¿de qué es? Esta corriente es tomada con, un multímetro, ¿sí? Un multímetro, bajo qué condiciones, ¿cuáles son las condiciones de esto? Las condiciones de esto son, como dijimos por aquí, son cuáles, las condiciones de esto son, lámparas, ¿cuántas lámparas tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro lámparas, le metí cinco lámparas en este momento, le había tomado cinco lámparas, después puse el valor, después puse el valor, y esta lámpara, y esta pequeña que está por ahí, y después puse esta lámpara, aunque ninguna de estas lámparas es ideal, no entregan buena potencia, todas son energías, son ahorradoras, con cinco lámparas, ahorradoras, entonces necesitamos para este ejercicio, cinco lámparas ahorradoras, como vieron, cuando hice la capacitación en el Centro Metalmecánico en Bogotá, eso les hacen un supuesto de sol, con una lámpara grande, una lámpara grande, grande, que traiga alto bateaje, con luz cálida, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas condiciones hay que recrearlas, ¿sí? Hay que recrearlas y hacerlas móviles, para que cuando hagamos prácticas, todas esas condiciones, ustedes las trabajen, no yo, en los laboratorios, entonces, cinco lámparas ahorradoras, y son frías, todas son blancas, no, ah, bueno, solo hay una amarilla, que es la que está encima de mí, la que está por allá, es amarilla, las demás son blancas, ¿sí? Frías, así se le dice, frías, cuando van a, 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 televisión, la blanca, le dicen frías, bueno, o no solo a televisión, todo lo que sea, luces, fotógrafos, y las amarillitas, son cálidas, y eso varía, en una mesa, de cirugía, cuando ustedes tienen un paciente, no pueden colocar una luz amarilla, porque puede cambiar, el color, cuando el, el doctor va a mirar, al paciente dentro, dentro del paciente, imagínense, que el color de la sangre, se cambie por la luz cálida, por ese amarillito, todo el puede estar diagnosticando, uy, la sangre, cambió el color, y puede tener algún registro, en el diagnóstico, que haga el doctor, siempre en las mesas de cirugía, se, ustedes van a ir a una operación, y siempre hay luces frías, porque no varía, el color, de lo que está viendo el doctor, si, para que el diagnóstico, también dependiendo del color, bueno, cinco lámparas, ahorradoras frías, son las condiciones, en las que estamos, recreando esto, son las condiciones, entonces, el multímetro, nos dio, con estas condiciones, 0.7 miliamperios, 0.7 miliamperios, que más tengo acá, lámparas, y cuando fui a medir, y le puse el panel solar, y cuando le puse un panel solar, que es un panel solar, de, cuando le puse el panel solar, de 9 voltios, DC, a, 150 miliamperios, cosa que ustedes, si estaban acá en clase, desayunando, lo más de chévere, pero pues ahí, espero estén desayunando, pero viendo la clase, no la estén dejando botada, 9 voltios, decía, 150 miliamperios, cuando, cuando tomé la lectura del multímetro, entonces, esta lectura del multímetro, es con, esta lectura del multímetro, la corriente, 0.7 miliamperios, no, esto está mal, esta lectura, esta lectura, del multímetro, esta lectura del multímetro, es, esta lectura, de la corriente del multímetro, es, no con los paneles solares, esta lectura, es con las, lámparas, con, con, con la fuente de voltaje, del laboratorio, entonces, con la fuente de voltaje, con el laboratorio, entonces, esto me dio, que era, cuánto, me dio, que era 0.7 miliamperios, pero, bajo, la fuente de voltaje, esto era bajo, la fuente de voltaje, era color verde, todo esto era, color verde, ah, color, cómo se le cambia el color, esta vuelta, esto me recuerdo, cómo se le cambia el color, acá, entonces, era bajo condiciones, de fuente de voltaje, no, 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 el multímetro, con fuente de voltaje, no, las condiciones, no estaban siendo, por, las condiciones, no estaban siendo dadas, por, lámparas, por, paneles solares, todas estas son las condiciones, que se, que se recrearon, y se dedujeron, a punta de fuente de voltaje, no, estos 0.7 miliamperios, de dónde salen, a ver, cuando medimos, era 0.18 amperios, y 0.15 amperios, de bajada, con el multímetro, con fuente de voltaje, cuando coloque, los paneles solares, no me dio corriente, o si me dio corriente, ah, si me dio corriente, oye, estaba mal, está cansado el profe, estaba bien, estaba bien planteado, entonces, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, listo, con los paneles solares, a las 8 y 5 de la mañana, bajo 5 lámparas, ahorradoras, frías, me está entregando, una corriente, el multímetro, tomé el multímetro, la corriente, y me dio, 0.7 miliamperios, los paneles solares, tienen una característica, que entrega, 9 voltios BC, a plena luz, a plena radiación, con 150 miliamperios, bajo estas condiciones, ¿qué pasó? bajo estas condiciones, pasó lo siguiente, entonces, el motor, no se movió, y no se movía, ni siquiera había, algo, de consumo, en, ah no, si había algo de consumo, que eran como, 0.7 miliamperios, que fue lo que en algún momento, nos dio, esos 0.7, el motor, no se movía, ahora, bajo las condiciones de arriba, pues que ya es con una fuente de voltaje, acá pues si hay el motor, si se, el motor se movió, el motor se movió, con tilna en la OE de pasado, movió, cuéntame Ricardo, te escucho, color verde, dale Ricardo, si, eso es lo que estoy queriendo decir, es que la potencia del motor, no, no puedo mover el ascensor, pero la, la de la, la de la fuente, pues si, entonces ya, 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 ¿qué es lo que quiero decir? mire, prácticas, hice unas prácticas hoy, esta mañana, desde la noche, he estado tratando de armar, hice ascensor, para hacer la práctica, y aquí nos vamos, entonces presten atención, miren, el tablero lo voy a duplicar, dupliqué el tablero, entonces me paso al siguiente tablero, y voy a quitar la imagen de fondo, que fue nuestras prácticas, quítemola, o sea que acá, ya está quedando esto un poco, más, libre, entonces miren, ya viene la, o sea la teoría práctica, esto es teórico práctico, entonces no puedo decir, que esto es puro teórica, sino es teórico práctico, teórico, teórico, esto viene un ejercicio, apunta de teórico práctico, acá quitando la foto de fondo, entonces ya ustedes van a ver, un tablero más sencillito, que me dice que, tengo una corriente, de subida, esto es lo que debería hacer, esto es lo que debería hacer, porque es con la fuente de laboratorio, porque la fuente de laboratorio, te entrega buena potencia, te entrega buena corriente, pues sí, porque es una fuente de laboratorio, pueden tener su fuente de ATX, y tiene un buen embateaje, pero no tenemos los paneles solares así, perdón, los paneles solares así, no se los puedo trabajar, a lo cambiémosle esto, con un contorno amarillito, aprendí a hacer esto ayer, con ustedes, entonces, con la fuente de laboratorio, tengo corriente de subida, tengo corriente de bajada, que se midieron, frente a corriente de subida, y corriente de bajada, ¿cuál es el que gasta más? La corriente de subida, o sea, que si van a hacer cálculos de potencia, que se requieren, háganlos con este, háganlos con esto, y todo esto está bajo quién, bajo las condiciones de, un, pasajero, le metimos a esto un pasajero, People Feature Technics, con el peso de un, de un pasajero, bueno, ahí no, la competencia, que es Lego, la competencia Lego, entonces, que asume como si fuera el peso de una persona, pero en las dimensiones, Lego, ¿vale? Entonces, esto está bajo, condiciones, que es de un pasajero, todo esto se está trabajando, a un pasajero, en un ascensor, en un módulo de ascensor, entonces, la gravedad es la que siempre, hay a joder, y a molestar, y a molestar, entonces, bajo estas condiciones, es fuente de voltaje laboratorio, tenemos que están, siendo movida por 5 voltios, ¿sí? El motor, ¿qué pasó con estas condiciones? La conclusión de esto, es que el motor se vio, ustedes lo vieron, la conclusión, entonces, coloquemos acá, conclusión, conclusión, ¿está bien escrito? Si está bien escrito, corrijan, conclusión, conclusión, el motor se movió, la otra conclusión, el motor no se movió, ¿listo? Entonces, la otra conclusión, fue que el motor no se movió, pero ¿qué? En la otra conclusión, acá hagamos una raya divisoria, hagamos como que esto nos divide, con un fondo negro, en la siguiente, ¿qué pasó? Pues en la siguiente, ya no era fuente de voltaje laboratorio, sino eran paneles solares, era esto movido por paneles solares, a las 8, un panel solar, no paneles solares, está mal, panel solar, un panel solar a las 8 y 5 de la mañana, donde el panel solar, es un panel de, 9 voltios, DC a 150 miliamperios, ¿qué se pudo, por lo menos con el multímetro, observar aquí? Que tengo, 5 lámparas, ahorradoras frías, inclusive tendría que darles mejor, cada batiaje, ¿cuánto es? Pero ahí, ya se me vuelve más crítico, esta vaina, porque los bombillos, tienen distintos batiajes, cada bombillo, viene a distintos batiajes, acá no tengo unos estándar, todos los bombillos son un mismo estándar, no, la mayoría de los bombillos están, unos con unos, otros con otros batiajes, me dio una corriente, que era de 0.7 miliamperios, conclusión, motor, no se movía, nada, esto, nada se movió, motor, no se movió, entonces, todo el trabajo que me tocaba hacer, en teoría práctica, para saber qué comprar, pues ustedes van a empezar a hacerlo, este trabajo, entonces, ya vamos a ver dónde hay un panel solar, un panel solar, y vamos a tomar un pantallazo, el panel solar, ¿dónde está el panel solar? solar, entonces, el panel solar, que se está trabajando, es este, el panel solar, que se está trabajando, es este, lo registra bien, ¿sí? entonces, este es el panel solar, que se está trabajando, tomémosle un pantallazo, inicio, ¿dónde sale? entonces, pantallazos, ¿dónde está pantallazos? y tomémosle un recorte, súbalo un poquito, súbalo un poquito, porque no quedó, entonces, tomémosle un recorte, ahí, no, tomé ese recorte, y fue Julia, y ahora dónde quedó recortes, recorte, 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 se perdió recortes, ay, que baja esta vaina, recortes, otra vez, otro recorte, no me gustó, pero no me gustó, la verdad no me gustó, esta toma, ya la cambiamos, por aquí, quiero una toma, o sea que esto, que el cole no me vaya a molestar, ya, y coloquemoslo, acá, sí, por si se quiere tomar medidas, cada cuadro, debe tener una medida en ancho y largo, entonces, si vamos a tomar medidas, de pronto se podría tomar, o con la tabla, o con la otra tabla, tomémosla con la otra tabla, para que sepan, si se requiere, cuántas medidas tiene esta vaina, dónde está la otra tabla, entonces la otra tabla, pongámosla más bien, una pregunta, cuéntame, José, Prueba, hace el favor y me envía el tablero, es que lo estoy buscando en el portal web, se lo creo ahorita, sí, sí, lo creé, pero, tengo un momento, esperé, esperé, ahorita lo envío el tablero, ¿vale? ya, 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 si necesitamos medidas, Uy, se desbarató este ascensor ¡Hue puya! El ascensor se acabó de desbaratar El ascensor se acabó de desbaratar Entonces si necesitan tomar ahí medidas Acá están ¿Se puede tomar ahí bien o no? No Acá, listo ¿Dónde las colocamos? ¿En 0, 0? ¿Corte 0, 0? No, corte 0, 0, ¿dónde es? Es arriba Pero arriba, ¿qué haría? Corte 0, 0 Corte 0, 0 va a quedar por aquí Este es corte 0, 0 Entonces tengo que mover la cámara No Veamos Listo Ahora por ahí hay una luz que está pegando Y hay otra luz por allá que está pegando ¿Se alcanza a ver bien o no? No, no se alcanza a ver bien las dimensiones Bueno, si es este del ascensor Ahora el panel solar ¿Se alcanzará a ver bien las dimensiones? Sí, este sí, yo creo que sí Este sí nos coge bien Uy, este sí lo estoy viendo ahí Se quedó exactico acá Ya Usted sí se coge o no coge A ver Alguien levantó la mano o los escuchó ¿Qué pasa? ¿Desayunó? ¿Desayunó? Listo, ya Ya vamos ricota Acabo de plantear el ejercicio Y salimos a desayunar Acabo de plantear el ejercicio Voy a pegar cuál luz Esta no Creo que la que hace que se queme esta vaina es esta Quitemos esta luz ¿Qué es la que puede hacer que se queme? Hay algo que está quemando también Otra luz que está quemando ¿Qué es? Esta es la que está quemando también Apagar luces Después apaguemos todo lo que sea luces Se apagaron estas luces Listo Bueno, ahí está más claro Ah, ya está más claro De pronto un poquito más claro Hagamos la última jugada Y ya es la parte digital En la parte digital Hagámosle un poquito de zoom En la parte digital Le vamos a hacer un poquito de zoom ¿A esta vaina? ¿Cuál es esta? ¿Es esta? Sí, es esta Hagámosle zoom Y yo creo que ahí ya Queda como bien Acá Ahí pueden tomar las medias de esto Pueden tomarlas bien Un poquito esto de mi lado Ah, ahí Veamos cómo queda Sí, de pronto ahí sí Listo Y queda Entonces necesitamos recortes ¿Dónde quedó recortes? Recortes Antes de que esto le pase algo Entonces recortes Queda acá Shuntal Sale 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 Y ¿Qué paneles se están usando? Se están usando Son estos paneles Control B Está usando el panel Que se está usando Para esta vaina Para estas características Es este Con sus medidas Tanto en ancho y largo Ahí las pueden ver Con fotometría O hace fotometría Pueden estar viendo Las medidas de esta vaina Entonces Dejemos el panel solar Bueno, hagámoslo acá Pequeñito Dejemos aquí El panel solar Pequeñito Y en el siguiente tablero Dejemos un panel solar Bien grande Si necesitan ancho y largo Del panel solar Establecer fondo Este panel solar Primera característica Es que Monocristal ¿Sí? El otro es Policristal Policristal O multicristal Hay unos que los conocen Como poli En algunos sitios Los van a escuchar En algunos países Poli Y en otros países Los van a escuchar Como monocristal En multicristal Los que están compuestos A base de muchos Elementos de silicio Pero este como es negrito Se distingue Y es monocristal ¿Vale? Entonces este panel solar Monocristal Cuando lo medimos Con el multímetro En funcionamiento Nos entregó 0.7 miliamperios El panel Si lo volteara Está con unas características Que me entrega 9 voltios A Pucha Si era 9 voltios A 150 miliamperios No quiero tocar la toma Como está la toma De la cámara ahí Entonces 0.7 miliamperios Está entregándome Este panel solar ¿Qué es lo que quiero Que me hagan? Ahora sí Voy a llegar A qué es lo que quiero Que me hagan Lo que me ha tocado Hacer todos los días Para poder deducir Bien qué paneles Solares necesitamos Para nuestros trabajos Entonces ¿Cuántos paneles Solares de estos? Viene la La pregunta Entonces acá viene La pregunta La pregunta es La siguiente Es sencilla la pregunta Es sencilla la pregunta Pero resolverla Es lo pesado Entonces ¿Cuántos Paneles Solares Con las características Características Dadas Anteriormente Requiero Para que Me entreguen La potencia Y corriente Que exige El circuito El circuito Que tenemos En este momento Está compuesto De quién Está compuesto De El circuito Está compuesto De qué Opa ¿Dónde está? Todo un video Eso estaba en los videos El circuito Está compuesto De ¿Dónde metí Los videos? Está compuesto Por un motor Entonces Eso estaba en Escritorio Es este video Le damos un video Por aquí Rápido Como viene Del final Al principio Debe estar Por aquí armado El motor Vamos Play Play Rápido Acá está en pause Este motor Entonces Está compuesto Por ¿Qué más? Este motor Y nada más Y un peso Y un peso Del ascensor Entonces El circuito Está compuesto De este motor ¿Dónde quedó? El tablero El tablero Queda acá Entonces El circuito Que tenemos Sin trabajo Está compuesto De qué? Entonces Nuestro circuito Está compuesto De Establecer fondo Azul El circuito Está compuesto De qué? De esto Está compuesto De Un 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 ascensor Entonces Está compuesto De un ascensor Venga a ver ¿Dónde hay un ascensor? Entonces Veamos acá Armando el ascensor ¿Dónde quedó Un ascensor Armadito? No le tomé Una fotico Bien bonita Al ascensor Por aquí Aquí Ahí Dale la vuelta Es el horizontal Al ascensor ¡Gracias! ¡Ay, carajo! Un ascensor, un ascensor. Bueno, entonces está compuesto... Dejémoslo todo completico, entonces. Por aquí. Recortes, entonces está compuesto el peso de toda esta vaina. El peso de toda esta vaina más el peso de quién? Más el peso de... Más el peso de nuestro pasajero. Si se acuerdan, teníamos un pasajero por aquí. Más el peso de nuestro pasajero. Entonces... Ah, esta cierra. Esta es la foto. Entonces, está compuesto de toda esta vaina. Ahora sí, tomé este recorte y quedé contento. Entonces, más el peso de toda esta vaina. Con el peso que tiene un... Un Lego. Con el peso que tiene un Lego. Entonces, quité esta foto que no me gustó. Está compuesto del motor, el circuito está compuesto del motor, está compuesto de la cabina, está compuesto del peso de un pasajero tipo Lego. Entonces, está compuesto del peso de un pasajero tipo Lego. Eso lo pueden conseguir fácilmente. ¿Cuántos gramos pesa eso? Más el peso de todos esos maderos. Más el peso de la estructura de madera. Entonces, ¿qué más tenemos en esto? Ahí ya tienen los pesos, tienen el panel solar. Tienen lo que se hizo en la realidad, que nos dio 0.7 miliamperios con un panel solar. Y lo que se necesita, que está en verde, es que nos dé 0.18 amperios en todo momento. ¿Listo? Con esto, ustedes tienen que hallarme, pues, que lo mismo es simple. Las preguntas de sus tableros pasados. Voltajes, corriente, resistencias, potencia que está consumiendo el circuito y potencia que te va a entregar la fuente de voltaje. Las mismas preguntas. Así, ya que he armado, pues, ya que he armado... Y ya que he armado la tareita que tenemos que hacer teóricamente ahorita. Entonces, son las 9 y 20, 30 minutos. Vamos colocando presente información, por favor. Así, coloquemos presente información. Y vamos a salir a desayunar. Y vamos a salir a desayunar.